La agenda de los próximos días y sobre todo de los días navideños llega cargada de citas y actos para disfrutar de estas fechas sin perder de vista las medidas sociosanitarias como la mascarilla y la distancia de seguridad. En la primera de las páginas anotamos la cita de este jueves por la tarde en el Teatro Auditorio de Calamocha que va dirigida a la música y la horticultura, una iniciativa en la que Roberto Montañés, músico e integrante de grupos como Los Gandules o Los Ases del Giloca contará la vida secreta de las plantas respondiendo preguntas como si la música hace que crezcan mejor dichas plantas, tienen emociones o de qué forma se comunican con las personas. Continuando con las actividades programadas para este viernes, la primera será a partir de las seis y media de la tarde en el pabellón polideportivo de Calamocha con el Festival de Navidad del Club Patín Calamocha. Un diciembre más vuelve esta tradicional exhibición deportiva para lo que será necesario contar con entrada. La única condición es que es con aforo limitado, entonces se repartirán invitaciones a las patinadoras, entonces pues quien interese ir pues tendrá que hacerse con una invitación. Y para los amantes de la lectura y de los libros con impronta aragonesa regresan a la sala José Lapayese, José Luis Corral y Alejandro Corral para presentar respectivamente la reina olvidada, la reina Petronila y la obra La Dama del Prado. La primera de ellas narra la historia en primera persona de esta importante reina del siglo XII. La segunda de las obras que presentan es un thriller que une misterio, investigación, crímenes, arte e historia, con unas páginas que vinculan un asesinato con una importante obra de arte. Esta actividad está enmarcada dentro del programa Calamocha lee encuentros con autor, que cierra con estos dos autores darocenses la serie de encuentros. Este sábado la Plaza del Peirón de Calamocha volverá a llenarse de vida, colorido, artesanía, música y mucha magia porque regresa el anciano de rojo Papá Noel para conocer los deseos de los más pequeños de la casa y recoger sus cartas a partir de las cinco y media de la tarde hasta más o menos las ocho. Que vayan preparando los niños ya la carta para Papá Noel porque el sábado por la tarde a las cinco y media en la Plaza del Peirón nos visitará para Papá Noel para recoger todas las cartas y eso sí, que va observando quién se porta bien y quién no, o sea, que tengan mucho ojito, que estén atentos y luego sobre todo que tengan cuidado en lo que piden, que tampoco pidan muchas cosas y que sepan que hay niños que, muchos niños que tienen que repartirse las cosas. A esta cita no faltarán las integrantes de la Asociación de Mujeres de Calamocha Santa María la Mayor, que endulzarán esas horas con alguna galleta y además la Asociación de Artesanas y Artesanos de la Comarca del Giloca a mano rural, instalará su primer mercado navideño que irá acompañado por talleres artesanales y música en directo con un concierto de blues a las cinco y media de la tarde. Además, esa tarde se completará con la exhibición del Club Deportivo Rítmica Mubejar preparada para esta gala de Navidad, que tendrá lugar en el Polideportivo a las seis y media de la tarde. A las seis y media el Club Deportivo Rítmica también hace exhibición de lo que han hecho hasta ahora en la actividad, las que tienen muchísimas ganas de darlo a conocer y también es con afro limitado y también con invitación de las que se les vendrán a los gimnastas. Ya por la noche la gran pantalla vuelve a brillar para proyectar la película Ma Isabel. Se trata de un largometraje de Izziar Boyain de este 2021 cuyo relato se centra en hechos reales, en los que Ma Isabel, tras haber perdido en el año 2000 a su marido asesinado por Eta, recibe una petición en la que uno de los asesinos quiere entrevistarse con ella en la cárcel donde se encuentra. La protagonista finalmente accede y se enfrenta a un cara a cara con quien acabó con la vida de su pareja desde los 16 años. Esta película contará con dos pases, uno el sábado a las diez y media de la noche y el segundo será el domingo día 19 a las siete y media de la tarde. Ha llegado con vida pero no hemos podido hacer nada, lo siento mucho. Y para el domingo el público infantil también tendrá cita en la gran pantalla para visionar la familia Adams 2. A las cinco y media de la tarde cuando volverá la familia más excéntrica y espeluznante para atraer a Calamocha su habitual locura macabra en un film de animación que divertirá a todos los públicos mayores de siete años con la campaña de este año Vuelve al Cine. Soy totalmente diferente a mi familia. ¿Por qué no se está evitando? Están creciendo tan deprisa. Soy pura fuego, ¿eh, chicas? Tengo la solución ideal. ¡Nos vamos de vacaciones toda la familia! Ese mismo día y en materia deportiva el club de fútbol Calamocha, el conjunto de tercera división se enfrentará contra el Binefar a las 12 del mediodía en el Jumaya. Con los últimos partidos disputados, los rojillos necesitan del apoyo de su afición para recibir el cariño y fuerza de sus fieles seguidores. El conjunto de Sergio Laguna regresará a disputar la 17ª jornada el día 6 de enero contra el Robres en casa del oponente y ya será el día 9 de enero cuando le tocará viajar hasta el campo del Santa Anastasia. Quien también jugará ese domingo 9 de enero, pero en su caso en el Jumaya, será la plantilla femenina en su novena jornada que le enfrentará en el choque programado contra el San José. Por parte del equipo filial del Calamocha, el domingo 19 jugará fuera de casa y regresará el 9 de enero al Jumaya para enfrentarse a la Teca y seguir en la lucha de sumar puntos y llegará a ascender un puesto en la tabla para colocarse el líder de la misma. Y continuando con el resto de citas y actos programados para los próximos días, el jueves 23 a las 6 y media de la tarde, el aula de música de Calamocha deleitará en el Teatro Auditorio de la Villa a todos los asistentes, con un concierto de final de trimestre al que se podrá acceder de forma gratuita hasta completar el aforo vigente. Ya para los días señalados de Navidad, el mismo día 25 el cine reabre sus puertas a las 6 de la tarde con entrada gratuita. Para proyectar la película Arthur Christmas, Operación Regalo, una película de animación inteligente, divertida, sensible y con un delirante toque gamberro, con el que disfrutarán los más pequeños de la casa en esta aventura ambientada en Navidad y en el sucesor de Papá Noel, que no termina de coger el ritmo al reparto de regalos. El día de después de Navidad, el 26 de diciembre, llega el que se presenta como el acto más mágico y navideño de las fiestas de este mes. El parque mágico con grandes luces, efectos y música para dejar con la boca abierta a los asistentes. Para ello se ha programado cuatro pases desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La actividad que la verdad es que en principio nos han dicho que es espectacular y lo que hemos visto sí que es espectacular, cómo decoran, cómo lo iluminan y cómo hacen un juego de luces y de espectáculos y de acróbatas y de todo. La gente acude a ver si es un espectacular aire libre, sí que tiene mayor capacidad, con lo cual en teoría no hay que pedir, no hay que hacer cita previa ni nada. El lunes 27 el Teatro Auditorio de Calamocha acogerá la presentación del poemario Lunas Veladas, un trabajo conjunto de la escritora Asun Perruca en su faceta de poetisa y del artista local Rita Marindo, quien se ha encargado de las ilustraciones de esta publicación. La cita con esta autopublicación en la que se cuenta la vivencia tras pasar un cáncer con la perspectiva que da el tiempo y en la que han estado trabajando durante varios años será a las 7 y media de la tarde. Al día siguiente, es decir, el martes 28, la actividad regresa con un cuentacuentos a las 5 de la tarde de mano de María Sancho. El deporte regresará al Polideportivo de Calamocha el miércoles 29 con el conocido torneo de fútbol sala para colaborar con el viaje de estudios de los alumnos de cuarto de la ESO. Un torneo que durará 12 horas de forma ininterrumpida disputando encuentros entre equipos formados por entre 5 y 8 jugadores. Va a durar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y va a ser para jugadores entre 12 y 25 años. Entonces, organizamos ese campeonato en colaboración con los chavales de viaje de estudios del instituto. En la tarde de ese miércoles, la música inundará la sala del teatro auditorio con la actuación del grupo B-Vocal con su espectáculo Acapella Christmas. Un concierto de Navidad diferente que entre humor, ritmos de gospel, villancicos, música pop y bandas sonoras crearán un ambiente festivo navideño muy propicio para estos días, en el que se disfrutará de varios temas musicales interpretados de forma magistral sin la necesidad de acompañamiento musical. La actuación será a partir de las 8 de la tarde. Y llegando a los últimos días del año, el jueves 30 el público infantil será el protagonista de la tarde con la animación infantil programada en el recinto ferial que abrirá sus puertas a partir de las 5 de la tarde. Y el último día del año llega la cita deportiva y festiva por excelencia, una nueva edición de la San Silvestre a partir de las 6 de la tarde, en la que ataviados con los mejores trajes se quiere aprovechar esa última jornada en la que reunirse con amigos y conocidos y vivir de forma animada en las últimas horas del año. Pues invito a todos a que acudan, la verdad es que todos los años lo pasamos bien, corriendo un rato, nos disfrazamos, nos damos una corrida, nos tomamos un refresco después o un chocolate o lo que haga falta. Además también tendrán importancia ese día las verbenas, tanto infantil en horario de tarde como la dirigida para el público adulto a partir de las campanadas, con las que despedir el 2021 y dar la bienvenida al año 2022. Los primeros días de ese nuevo año 2022 se prevén de descanso y relajación para acoger las fuerzas necesarias para acabar muy bien las últimas jornadas navideñas y estar preparados para la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente que vuelven como cada año el día 5 de enero, la víspera de su día. Este año habrá cabalgata y nos visitarán los Reyes Magos, o sea que ya tenemos que ir preparándonos y esperar que todos los deporten bien para que les dejen regalos. En esta ocasión la cabalgata iniciará la marcha a las 6 de la tarde y con un recorrido divertido, colorido y festivo llegarán hasta el Teatro Auditorio donde se procederá al reparto tradicional de los regalos. Por último y como cierre de los días festivos y antes de regresar a la rutina por parte de la población menor, la música de Joaquín Sabina resonará en el Teatro Auditorio con el tributo que interpretan el grupo Los Sabinos, que serán los encargados de deleitar a los asistentes con sus versiones de este cantautor a partir de las 7 de la tarde en un concierto cuyo acceso será libre hasta llenar el aforo. Además, hasta el 9 de diciembre sigue abierta la exposición de José Azul, Me llevo lo prohibido arte en hierro reciclado. Una muestra de 40 piezas que combinan obras nuevas y otras ya conocidas de este escultor burbagenense que podrán visitarse en la Sala José Lapayese de lunes a viernes en horario de biblioteca y los fines de semana y festivos con cita previa.